Cuando me oyen todos quieren bailar Cuando me oyen todos quieren bailar Eso lo provoca mi manera de rapear Mi nombre es Erick, soy de la radial Y juegue en vivo y pónganse a escuchar Porque esto que les traigo Oye dice así, es el tiempo estudiantil El tiempo estudiantil y yo lo traigo exclusivo Oye para ti, es el tiempo estudiantil El tiempo estudiantil y yo lo traigo exclusivo Oye para ti, ey, en este tiempo hay muchas guiales Llegó la escuela, esas son las colegiales Se montan en los buses, se corren para atrás Abrazan a su novio y se ponen a fumar Rompen los asientos sin compasión Y más a los buses que son de concesión Son las estudiantas ahora, son de que maleanta Solo a los pendejos ya le quitan la plata Un estudiante de Luis Martin, otro del Moscote Uno con un filo, otro con un bloque Iban a pelear, yo les dije que pasó Oigan a Erick, que aquí llegó con el tiempo estudiantil El tiempo estudiantil y yo lo traigo exclusivo Oye para ti, es el tiempo estudiantil El tiempo estudiantil y yo lo traigo exclusivo Oye para ti, sin darme cuenta me monté en un colegial Que me dejó en la profesional, en la puerta de la escuela Había una chica que tenía la bemba como la monachita Ella estaba conversando con su enamorado Yo lo veía, parecían detrasados Eran así como dos locos en acción Y uno de ellos estaba en el remón Me estaban llamando y yo lo chifié a la puerta de Richard Oye yo llegué Y dos muchachas que estaban sentadas Al verme a mí, ellas quedaron admiradas Y en la tres escuelas oían rumores Erick es el mejor de los rapeadores Ey, Richard, Ramón y la profesional A todos les gusta mi manera de rapear Es el tiempo estudiantil El tiempo estudiantil y yo lo traigo exclusivo Oye para ti, y las secuelas Siempre andan en disgusto Si no es el arte, es el instituto Ey, se dan a palo, también a suco Y los activos sociales reparten bazuco Se tiran piedras, se dan puñetes Y son los maleantes los que sacan machete Y mientras esto se llena ese rancón Algunos estudiantes ya forman su vacilón Es el tiempo estudiantil El tiempo estudiantil y yo lo traigo exclusivo Oye para ti Es el tiempo estudiantil El tiempo estudiantil y yo lo traigo exclusivo Oye para ti Y la escuela empieza en el mes de abril